Buenos días, no sin antes agradecer a los organizadores por la invitación, quisiera referirme en este tiempo a algunos de los desafíos que presenta la interpretación bíblica este actual cambio de época. Hay un quiasmo de historia reciente que de tanto repetirse terminó por convertirse en un lugar común. No estamos en una época de cambios, decíamos, sino en un cambio de época. Pero lo que era un cliché nos ha saltado de manera frontal en los últimos tiempos. El futuro nos ha alcanzado, no solamente contamos ahora con una serie de elementos que nos permiten distinguir con claridad las dimensiones de este cambio de época, sino que más de una de estas dimensiones plantea desafíos a la tarea del exégesis y la hermenéutica bíblica y su consecuente dimensión pastoral evangelizadora. Lo señala así Blanca Heredia, cuando afirma un cambio de época, supone una transformación en la estructura real del mundo, pero también y sobre todo una experiencia compartida de que la partitura básica, que hasta antes del quiebre, nos permitía organizar significados y sentidos inteligibles, resulta cada vez más inútil para entender el mundo y para intentar predecirlo. Sería una situación análoga a como si de pronto las notas musicales asociadas a las teclas de un piano dejaran de emitir los sonidos previsibles, fa cuando pulsamos la tecla do, sol, cuando pulsamos la negrita de fa menor y eso a veces, a ratos, a ratos otra cosa, todo desordenado, todo patas para arriba. Así aparece este cambio de época que vivimos, así se siente, patrones asumidos como inmutables, evaporándose de repente, dificultad creciente para construir narrativas, explicaciones, mediciones que nos permitan entendernos y sentir que entendemos y controlamos el mundo que nos rodea. Una buena parte de los documentos eclesiales de nuestros países, planes pastorales, proyectos de acción pastoral, hacen referencia a esta nueva realidad. Se describe a veces como una profunda crisis antropológica cultural, en otras ocasiones con mayor optimismo se le denomina un nuevo momento de la humanidad que trae cosas buenas y maravillosas. Pero cualquiera que sea la posición que se tome ante este cambio de época, hay una sensación de estupor que puede ser paralizante. La ventaja de esta mesa de conversación es que, como su título lo indica, nos invita a plantear los desafíos para el futuro del exégesis, gracias a Dios no a resolverlos. Así que, aun cuando nos sintamos copartícipes de la perplejidad que nos producen las transformaciones de este cambio de época, podemos intentar descubrir los desafíos que nos plantea. Como el tiempo es breve, yo quisiera referirme solamente a tres paradigmas emergentes que han venido a cambiar radicalmente nuestra manera de percibir la realidad y que me parece que presentan retos para los estudios bíblicos para todas las naciones, pero desde América Latina podríamos dar nuestra aportación. Desde hace ya muchos años, el teólogo Leonardo Boff no ha dejado de insistir en las cuatro grandes amenazas que se ciernen hoy sobre la humanidad. El sobrepasamiento de la capacidad del planeta para sostener el ritmo actual de crecimiento, la gran cantidad de armas escondidas en el vientre de la tierra, la cada vez mayor escasez de agua potable y la crisis climática, cuya mayor expresión es el calentamiento global. El deterioro del planeta es innegable para todos y hay datos suficientes que confirman que tiene su fuente principal en la actividad humana, es decir, es de naturaleza antropogénica. Y aunque la preocupación por la ecología es relativamente reciente, la pertinencia de su discurso se ha confirmado a una velocidad vertiginosa, lo que hasta hace unos 30 años era considerado el pasatiempo de unos ricos excéntricos ocupados en salvar ballenas, Brigitte Bardot entre ellos, se ha convertido hoy en tema de todos los días y ha introducido innumerables cambios en nuestra existencia cotidiana. Uno de los momentos claves en la reflexión sobre este fenómeno ha sido la aprobación de la Carta de la Tierra en junio de 2000 en La Haya, Holanda, producto del más inclusivo y participativo proceso que se conozca para la elaboración de un documento de carácter internacional. Es una declaración que contiene principios éticos, goza de una altísima legitimidad como marco para un necesario cambio de paradigma de las relaciones entre seres humanos y naturaleza. La segunda desembocadura reflexiva de alcance internacional en este esfuerzo ha sido la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, un hito fundamental en la reflexión de índole religiosa. Esta sola encíclica con su visión sobre la ecología integral hubiera sido suficiente para que el papado de Francisco dejara una huella definitiva en la Iglesia y en el mundo. Nuestra lectura de la Escritura se ha caracterizado por una perspectiva antropocéntrica y no podría ser de otro modo. No solamente los relatos de origen en el libro del Génesis mantenían esta impronta, sino que a través de los siglos ha habido muchas lecturas de estos textos que usadas como argumento justificador han favorecido prácticas que contribuyeron a la devastación del medio ambiente. Ya en el capítulo 2 de la encíclica Laudato Si, el Papa mismo avanza algunas posturas hermenéuticas que buscan revertir el paradigma antropocéntrico, atender más a las relaciones entre seres humanos y el resto de la creación, comprender que la tierra nos precede y nos ha sido dada, el rescate del sentido de algunas normas bíblicas sobre animales y plantas, el valor propio de todo ser creado independientemente de su utilidad, el conocimiento de la naturaleza con el corazón, lo que ahora se llama razón emocional, etc. Pero la lucha contra esta perspectiva antropocéntrica no tiene posibilidades de éxito, sino enfrentamos también otro desafío que le subyace, la superación del paradigma cosmológico. No sólo los textos de la Escritura, sino también las reflexiones teológicas que han alimentado la fe de las iglesias cristianas, siguen basadas en la concepción de un mundo en dos niveles, el cielo arriba, donde Dios habita, abajo el mundo, escenario de la vida humana. Desde el cielo, Dios gobierna la tierra según su voluntad, que el ser humano desconoce. Si ya la irrupción de la modernidad había echado abajo la pretensión de poseer un conocimiento directo de la realidad y el avance de la ciencia se había ido mostrando la naturaleza relativa de todos nuestros conocimientos, los actuales adelantos de la física moderna, lo que hoy sabemos del universo, del surgimiento del planeta, de la aparición de nuestra especie, ha puesto en crisis el modelo cosmológico que manejamos y sobre el cual hemos basado muchas de nuestras predicaciones. Es cierto que desde hace ya años ha habido un esfuerzo por relacionar la descripción bíblica con la teoría de la evolución de las especies, por ejemplo. La introducción al libro del Génesis de la Biblia latinoamericana era un magnífico ejemplo, insistía en la dimensión simbólica de los textos antiguos, en la cosmología oriental sobre la cual estaban basados, pero también es cierto que estos tímidos acercamientos no han bajado ni a la predicación ni a la catequesis. Todavía hace algunos meses los fieles de una parroquia vecina a la que trabajo me comentaban que una catequista había sido relevada de sus funciones, porque había comentado con los niños algo sobre el Big Bang, que los niños escuchan ya desde primaria, pero que le había aparecido al párroco razón suficiente para expulsar a la catequista. Ya desde hace varios años la agenda latinoamericana proponía una mirada al año cósmico, señalando la determinación con las mediciones más aproximadas hasta el momento de 13 mil 700 millones de años, lo que significa que hasta hace muy poco, éramos totalmente ignorantes de las dimensiones y los elementos del cosmos y también del mismo origen del planeta que habitamos. Y sí, diremos siempre, la ciencia ha caminado con pasos más veloces, sin embargo antes el caminar científico era asunto de unos pocos académicos enterados. Hoy con los medios de comunicación que poseemos y la cantidad de información a la que libremente puede accederse desde las plataformas digitales, nos obligan a que no haya reflexión que haga relación con la cosmología y la historia humana, que no tenga que confrontarse con estos nuevos avances. Sabemos que este libro que se ha convertido en un mayor éxito de ventas en librerías de todo el mundo, Sapiens, una breve historia de la humanidad, se ha convertido también en libro que acompaña a muchos de los jóvenes de nuestras comunidades. Así que tenemos que enfrentar este desafío, porque como bien señalaba lúcidamente José Comblán en una de sus últimas reflexiones, en la religión de masas esta cosmología tenía un papel importante, era como el fundamento intelectual de la religión, era lo que justificaba todas las prácticas de la vida religiosa, así como justificaba las antiguas religiones paganas. Una vez que se produjo la ruina de esta cosmología, los jóvenes tuvieron la convicción de que la religión no tenía fundamentos intelectuales, era pura imaginación sin relación con la realidad. Así que creo que tenemos que plantearnos este primer desafío, podremos encontrar la fórmula hermenéutica para que la dimensión constitutiva de la revelación bíblica respecto a la creación del mundo y de la especie humana no siga haciendo caso omiso de los conocimientos cosmológicos con los que ahora contamos gracias a los avances científicos. O para decirlo de otra manera, ¿cómo haremos para conservar la dimensión simbólica, relevante del mensaje de los relatos bíblicos de origen, más allá de su forma histórica y de su cosmología de origen? Creo que este es un primer desafío que exigirá una capacidad imaginativa enorme. El segundo es la irrupción de la igualdad de género, la Biblia y el nuevo paradigma sexual. Como hemos visto, la irrupción de un nuevo paradigma cosmológico ha puesto en cuestión muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, solamente algunas pocas y obsesivas personas, una especie de Sheldon Cooper católico, perderían el sueño por el anterior desafío. En cambio, otras mutaciones propias de esta época son polvorines sociales continuos, uno de ellas es la revolución de género. El siglo pasado ha sido el escenario en que pudimos comprender cosas que, por sencillas que parezcan, han terminado por cambiar el panorama de la vida cotidiana. Una de ellas ha sido la noción de género. Distinguir sexo de género es probablemente una de las más grandes aportaciones de las ciencias sociales del siglo pasado, pero no ha sido un descubrimiento neutro. Hemos llegado a distinguir entre sexo y género gracias a que la participación de muchas mujeres ha venido haciendo cada vez más intolerante la situación de desigualdad que ellas sufren. No tengo que hacer aquí una descripción detallada de lo que ya conocemos. A pesar de ser más del 50% de la población, las mujeres padecen desigualdades en todos los planos, ganan menos, no son titulares de propiedad de la tierra, no sobrepasan el 20% de los cargos políticos, una de cada tres sufre maltrato. Gracias al desarrollo de las ciencias sociales, hemos llegado a entender que las diferencias entre hombres y mujeres pueden ser biológicas y sociales. Y la gran ventaja de este descubrimiento reside en que nos permite identificar lo que es natural de lo que es socialmente construido y nos revela con claridad que no es el sexo en sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres, sino su posición de género que es socialmente construida. Para evitar excesos en el uso de esta noción de género, suelen hacerse dos precisiones. La primera es que la deconstrucción de los estereotipos de género no tiene como objetivo negar las diferencias que existen entre los sexos, sino poner fin a las desigualdades que se derivan de tales estereotipos. Y segundo, que una visión androcéntrica no daña solamente a las mujeres, sino hace que pierdan los dos sexos, porque aunque las más perjudicadas son las mujeres, los varones también resultamos castrados en algunas cualidades y capacidades humanas. La irrupción de un nuevo paradigma que propone partir de la igualdad fundamental entre varones y mujeres se ha enfrentado, como sabemos, algunos textos bíblicos de cuya lectura se había derivado la visión de la mujer como la causante de todos los males, la maternidad como la única redención posible, el esquema de honor y vergüenza en el que el papel de la mujer es tan desafortunado. Afortunadamente las mujeres han venido en nuestro rescate. El feminismo ha tocado las puertas del exégesis y ha emergido en los últimos años un gran número de biblistas y teólogas que han asumido la tarea de despatriarcalizar la Biblia. Estaría fuera de propósito referirme aquí a los avances de la herniótica bíblica feminista. Yo quisiera más bien fijarme en otro aspecto del mismo desafío, este probablemente más transgresor, pero que no ha tenido tanta fortuna en las investigaciones bíblicas. Me refiero a la diversidad sexual. Tenemos que enfrentar un cambio de paradigma. Las ciencias sociales van llegando cada vez más a consensos. Nadie lo ha explicado mejor que el teólogo James Allison, que dice en los últimos más o menos 50 años, hemos sido testigos de un genuino descubrimiento humano, uno de los que como humanidad no hacemos a menudo. Se trata de un auténtico descubrimiento antropológico. Ahora sabemos algo objetivamente verdadero sobre los seres humanos, algo que no sabíamos antes, que existe una variante minoritaria de la condición humana cuya aparición es constante en la historia, no patológica, independiente de la cultura, el entorno, la religión, la educación o las costumbres. Una variante que ahora se designa normalmente con la expresión ser gay. Nos parece fácil concebir el descubrimiento de continentes desconocidos o de especies animales de las que no sabíamos nada. Más difícil es concebir un descubrimiento de orden antropológico, ya que las cosas que pertenecen a esta esfera se nos manifiestan a través y desde patrones de convivencia humana que ya preexisten. Esto sin embargo no hace que tal descubrimiento sea menos real, ni sus consecuencias menos sorprendentes. Como bien reflexiona el teólogo inglés en esta cita que he hecho, este descubrimiento que podría ser una muy buena noticia para quienes han vivido acostumbrados a escuchar que sus sentimientos son erróneos, que están enfermos, que tienen mente distorsionada y también para sus familiares que se verían liberados de pesados fardos de culpa, se ha convertido sin embargo en una arena de lucha a muerte, dentro y fuera de la iglesia. Sería necesario aquí, como en el desafío anterior, asumir la necesidad de una relectura bíblica y hermenéutica que acompañe esta nueva realidad. Habrá que hacerlo conscientes de que la Biblia y sus relatos fueron escritos para sancionar un estado de cosas con el que todas las fuentes de sabiduría humana antigua estaban de acuerdo. O como afirma de mejor manera Alison, nos exige reescribir nuestros mapas, de la misma forma en que el descubrimiento de América exigió nuevas explicaciones para las corrientes y los patrones climáticos. A diferencia, sin embargo, de la enorme respuesta de las estudiosas feministas frente al descubrimiento de la categoría de género, en el caso de la cuestión homosexual no ha habido una propuesta de cambio de paradigma hermenéutico. Casi todos los intentos se han enfocado en intentar desmantelar los llamados textos de terror o argumentar anacrónicamente que Jesús nunca habló de la homosexualidad. Hay algunos intentos, así sea tímidos, de aplicar hermenéutica, herramientas exegéticas del feminismo e intentar nuevas aproximaciones hermenéuticas. Tengo en mente aquí la del doctor Manuel Villalobos, de Chicago, en su libro Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos, tesis doctoral que fue dirigida precisamente por Osvaldo Vena, que va a estar después en la mesa que sigue, y que nos muestra que puede intentarse algo por este camino, pero tenemos que trabajar hasta encontrar una aproximación hermenéutica que nos permita enfrentar esta nueva realidad, que la heterosexualidad no es la condición intrínseca de los seres humanos, sino mayoritaria, y llegar a una aproximación que nos permita considerar a las personas LGBT, como mencionaba De Witt ayer, como espacios de epifanía. Finalmente, quiero referirme al tercer desafío que encuentro, Sociedad del Conocimiento Biblia y Nuevo Paradigma Postreligioso. En 1973, Harvey Cox, pastor y teólogo bautista, publicó el libro profético La Ciudad Secular, que después renovaría en 1984 con el libro La Religión en la Ciudad Secular hacia una teología postmoderna. Quizá uno de los primeros teólogos en plantearse de manera sistemática la irrupción de un nuevo paradigma, que parecía relegar a Dios y a lo sagrado a un segundo plano. Hoy la sociedad de conocimiento se ha vuelto una realidad al alcance de todos. La religión comienza a sufrir un embate antes insospechado, porque las religiones han tenido siempre enemigos acérrimos, pero nunca habían estado sometidas a un grado tal de indiferencia por un porcentaje cada vez más alto de la población. En 2011, la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Teología y Ciencias de la Religión, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Minas, en Belo Horizonte, lanzó una consulta latinoamericana sobre la religión, cuyos resultados, acompañados de las ponesias de una gran variedad de teólogos de renombre, fueron publicadas en el volumen 35 de la revista Voices. En un panorama en el que la religión parece estar dividida en dos grandes bandos, de un lado, la emergencia del movimiento pentecostal carismático en una buena parte de América Latina y el Caribe, y el retorno de ciertos elementos de piedad preconciliar pre-Vaticano II hacia dentro de la Iglesia Católica, por el otro lado encontramos una crisis religiosa que implica el abandono de un gran número de fieles en sus iglesias constituidas. Ambos fenómenos a veces coexisten el uno junto al otro, pero comienza a perfilarse en un futuro cercano un cierto agotamiento de lo que se llama sistema religional, es decir, de la consideración de las iglesias como medios legítimos para relacionarse con el misterio que llamamos Dios. Es cada vez más frecuente escuchar a personas que afirman yo soy espiritual, pero no soy religioso, trato con Dios, pero no con las iglesias. Como bien señala María Corbí, las transformaciones culturales, la desaparición completa de las sociedades preindustriales o su camino a la extinción, la generalización de la industrialización, el asentamiento de las sociedades de conocimiento y el cambio continuo, han transformado el paradigma desde el que se interprete y se vive la totalidad del fenómeno axiológico humano, incluyendo lo que nuestros antepasados llamaron espiritualidad. El atrevimiento de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo ha consistido en ser la primera organización teológica que ha planteado los elementos que configuran este abandono de las iglesias y los ha reelaborado en lo que ellos llaman un paradigma de posreligional. Cuando la Comisión Teológica Internacional de la mencionada asociación hace el elenco de las características de este nuevo paradigma, dice llamamos paradigma posreligional a esa forma de vivir la dimensión profunda del ser humano que se libera y supera los mecanismos propios de las religiones agrario-neolíticas. Y hace una lista de las cosas que supuestamente este paradigma va a dejar atrás y entre esa larga lista hay una que dice, se liberará de la proclamación como santas escrituras reveladas de las tradiciones ancestrales acumuladas, exaltadas como palabra directa de Dios, como normativa suprema e indiscutible para la sociedad y para las personas. Confieso que expreso este desafío con temor y temblor, no solamente porque puede significar que los que estamos aquí nos quedemos sin objeto de estudio y pasemos a engrosar la fila de desempleados, sino porque el planteamiento de un paradigma posreligional se identifica para muchos como que vamos a tener que enfrentarnos a una sociedad que va a ir paulatinamente renunciando al horizonte mismo de la fe. Y es quizá, me parece a mí, este desafío el que de manera más compleja muestra las consecuencias de levantar nuestras construcciones religiosas en pugna constante con el desarrollo de las ciencias, aunque los dos desafíos anteriores compartan también esta característica. El tema es tan actual que la revista Reseña Bíblica de la Asociación Bíblica Española se refería a esto en el número con el que cerró el año 2018. Y si a esto le añadimos, ayer estuvimos en… yo tuve la oportunidad de estar en el minicurso sobre la nueva arqueología y que muestra también la discordancia que puede existir a veces entre la interpretación bíblica y el avance de las ciencias, porque cualquier experiencia religiosa necesita de una contextualización histórica. Recientes estudios arqueológicos han venido a cuestionar nuestras antiguas reconstrucciones del pasado y hemos de asumir también este reto. Tarde o temprano tendremos que confrontarnos con esto. Así que quiero terminar esta serie de provocaciones señalando que la división entre quienes conocíamos los entresijos de la Escritura y podíamos hablar con libertad de esos procesos de redacción, de las distintas teologías que acompañaban a los textos, frente, por el otro lado, a una multitud de fieles con los cuales seguíamos leyendo la Biblia sin mencionar estos recursos, con tal de no escandalizar o de conservar la fe sencilla del pueblo. Por ejemplo, esa manera de obrar me parece que ha terminado. No abogo aquí por la desaparición de planos de diferenciación. Eduardo de la Serna argumentaba en su minicurso sobre el Jesús histórico la existencia y la conveniencia de la existencia de planos diferenciados, el popular, el pastoral, el académico, que se enriquecen mutuamente. No, hablo más bien aquí de esta tendencia a escamotearle a la gente de a pie los resultados de los descubrimientos bíblicos como una especie de colonialismo tutelar. Esto creo que ya ha terminado. Continuar con la distancia entre exégesis y pastoral, entre ciencia bíblica y práctica religiosa, entre lectura crítica y fe devocional a crítica, me parece que no funciona más. Y hacer este trabajo es un gran reto, aunque en ocasiones se siga pagando un precio muy alto cuando de cerrar esta brecha se trata, pienso en Eduardo Árense, Perú, o en el mismo Ariel Álvarez aquí en Argentina. Este tímido recuento de algunos de los desafíos de la exégesis y la hermenéutica que ha alcanzado a perqueñar puede leerse de dos maneras. Uno, como la manifestación de la situación absolutamente caótica en que la posmodernidad ha metido a todas las doctrinas y prácticas religiosas. Pero yo confío que también puede ser leída desde otro ángulo, como promesa de un nuevo tipo de religión y de espiritualidad que puede estar naciendo y en el que nuevas aproximaciones al texto bíblico, nuevas miradas hermenéuticas tendrán, me parece a mí, una importancia decisiva. Muchas gracias. Finalmente, ustedes escucharán una palestra en portugués. Que hasta ahora muchos ameñaron, pero finalmente voy a hablar en portugués para ustedes. Y todo lo que voy a hablar dice respecto a biblistas, mujeres y hombres, católicos y evangélicos, y a todas las personas que leen la biblia en América Latina. Evidentemente, yo no conozco, no modo de hacer biblia en toda América Latina, pero voy a decir aquello que yo gustaría que sucediera aquí entre nosotros. Yo conozco a experiencia del Brasil, pero no conozco de toda América Latina. Yo mudei, de cierto modo, el título de la conferencia. Voy a pasar para mí, por favor. Así que yo coloquei el difícil camino de la palabra, porque yo me entiendo servidor de la palabra, con letra mayúscula. O sea, servidor de un Dios que habla. Y yo intento, como biblista, ayudar con que esta palabra llegue a las personas. La biblia, para mí, es un camino. Entonces, la biblia es una experiencia de escucha de esta palabra, por un pueblo que después nuestro mestre de Nazaret assumió, pero yo me recuso a ser una especie de bibliólatra. Entendiste? Quer dizer, yo no quiero ser un idólatra. El Dios, yo sirvo, el Dios vivo, que es la palabra con P mayúscula. Y todo aquello que yo voy a hablar aquí tiene a ver, entonces, con esta mi preocupación de dejar, de ayudar a Dios hablar en nuestro continente. Así, mucho más de que ser un explicador de un libro, ser un literato, o sea, como que yo podría llamar ese hecho. Voy a presentar así, oito pasajes, oito pasos, que nosotros tenemos que dar y que ya estamos dando, y que yo gustaría que en el futuro nos fuimos radicalizando cada vez más, esos pasos. El primer paso es la pasión, es la pasión de la palabra con P minúscula, a palabra con P mayúscula, que sea la mistogicidad de la exegésia. Escribí aquí, a Bíblia está presente en América Latina y en el Caribe, de forma maciça, como no acontece en ningún otro continente. Quanto más se multiplican las iglesias de matriz cristana, tanto más la Bíblia se difunde en este cuadro, el desafío colocado en la exegésia consiste en recuperar el caráter mistagógico de la lectura bíblica en los pasos de los santos padres, en los albores de la fe cristana. Esta exegésia mistagógica viabiliza la pasión de la palabra letra a la palabra de Dios vivo, por la superación de la tendencia de se limitar al texto y su comentario sin preocupación de transformarlo en vida. La insensibilidad de muchos cristanos y cristanas en face de las injusticias sociales sin perspectiva de superación constituye sin señal inequívoc de la esterilidad de cierto estilo de lectura bíblica. El esfuerzo por construir una sociedad más justa e igualitaria será el fruto maduro de la exegésia preocupada en promover el diálogo de las personas de fe con el Dios de la historia. Sin visar a práctica sociopolítica, nuestra exegésia será estéreo y no cumplirá su papel. La condición de mistagógico constituye-se a identidad fundamental de los exegetas. En este caso, deberíamos sermos nós los primeros a nos dejarmos convertir pela palabra. De cierta forma, es inaceitable que assumamos a función de servidores de la palabra de Dios en cuanto libro sin y sermos competentes para desvendarles los intrincados problemas literarios dejando de lado el esfuerzo de interiorizar esta palabra que nos es dirigida en primer lugar. La ciencia exegética, cuando no transformada en sabedoria de vida, esvazía-se en lo que tiene más peculiar. Y nosotros, en cuanto biblistas, nos tornaremos en lingüistas como cualquier otro lingüista. La nuestra vocación mistagógica concretiza-se en la medida en que tenemos la consciencia de estar a servicio de la fe de la comunidad eclesial en su esfuerzo de crecimiento al se confrontar con la palabra de Dios y Jesús de Nazaret, cuja revelación aconteceu paulatinamente ao longo da historia do povo de Dios como Dios creador y libertador. Por eso, será preciso liberar a leitura bíblica da dependencia dos dogmas e da moral pela convicción de que estos devem partir da revelación bíblica e dela depender, superando a tentación de transformar a Biblia en repositorio de dicta probancia y descaracterizá-la en lo que representó para el pueblo de Dios de Israel y para los discípulos de Jesús de Nazaret. A postura mistagógica de confrontar de confrontar-se com Dios y Sua Palavra y se dejar questionar por ella abriría nuevos horizontes y horizontes promissores de unidad dentro y fuera de muchas denominações cristanas. Dios y Sua Palavra son factores de comunión y quien se esfuerza por construir comunión está en un buen camino para Dios. Esto es mistagogía. Neste caso los frutos de exegésia no serán mensurados por la cantidad de libros de artículos y de cursos producidos por los estudiosos de la Biblia y sin por el efecto de la palabra en la vida de los batizados de las iglesias de las comunidades a comenzar por los propios exegetas. Serían percebidos historicamente de modo particular en la vida de los más pobres e injustiçados los primeros a se beneficiarem por el surgimiento de una sociedad más conformada con el proyecto de reino anunciado y vivido por Jesús de Nazaret. Si las árvores son conocidas por sus frutos a buena exegésia muestra por los frutos espirituas eclesiales pastorales y sociales resultantes del espíritu mistagógico a mover exegetas en su esfuerzo de comprender profundamente la historia de Dios con Israel con Jesús de Nazaret con las comunidades cristianas tendo como meta hacer despontar el mundo de la justicia y la fraternidad ansiado por el Dios de nuestra fe del fundalismo hermenéutica el fundalismo y el históricismo se han mostrado altamente perniciosos para la exegésia y para la hermenéutica bíblica con graves desdobramentos en el ámbito del ecumenismo y las relaciones entre feo y ciencia y en nuestro continente esto aumenta cada vez más en todos los ámbitos tanto en la iglesia católica cuanto en las iglesias evangélicas si por un lado el avance y la difusión de las pesquisas bíblicas permiten que un número siempre mayor de interesados en conocer la Biblia tengan acceso a los estudos actualizados instrumentos indispensables para se entrar en el universo bíblico por otro lado ciertas iglesias comunidades y movimientos vean el progreso bíblico o progreso de los estudos bíblicos como risco para su la fe inclusive en la iglesia católica y prefieren agarrar sus interpretaciones imutables que les damos seguridad de forma de forma paradoxal ambos os desvios na leitura da Biblia parecem ser promovidos pelas próprias igrejas cuando los agentes de pastoral son vítimas de la falta de interés de sus líderes en promover la formación bíblica de las comunidades que las permitan vivir la fe con calidad evangélica o tripé pensado por Carlos Mestres para leitura da Biblia interrelacionando contexto pretexto e texto conserva sua atualidade e atualidade e se recomenda em tempo de fundamentalismo mesmo pessoas e comunidades muito simples podem se beneficiar desse método que aliás essas pessoas estão abertas para uma leitura bíblica que respeita o texto quando não são vítimas de lideranças eclesiásticas mal informadas pessoas e comunidades de distintas pertenças eclesiais movidas pelo espírito de comunhão podem se encontrar perfeitamente em torno do texto bíblico lido com o método apropriado e chegar a compreender quantos motivos tem para caminhar unidas essa hermenêutica constitui-se em excelente canal de diálogo entre os exegetas de boa vontade de diferentes confissões religiosas efetivamente interessados em adentrar a rica mensagem teológica dos textos bíblicos de modo a superar as divergências e os conflitos a afinação hermenêutica abre caminho para uma interpretação bíblica convergente o que não significa interpretação bíblica uniformizante a ingerência de dogmas e doutrinas e de visões estreitas das lideranças eclesiásticas são elementos perturbadores desse processo os exegetas são desafiados a tornarem acessíveis ao grande público os variados métodos de leitura da bíblia o fundamentalismo e o historicismo encontram terreno fecundo por se propagar onde impera a ingenuidade de se pensar o texto bíblico como literatura de fácil compreensão passível de ser lida e interpretada por qualquer pessoa que o tenha em mãos os exegetas ao lerem os textos bíblicos com espírito hermenêutico prestarão um importante serviço a fé ao se colocarem ao colocarem sob suspeita os fundamentos bíblicos de determinados dogmas e doutrinas anacrônicos bem como a moral propagada por certas igrejas cristãs xenófobas e com tantos desvios de conduta cujo fundamentalismo e historicismo são patentes o recurso a versículos bíblicos tirados de seu contexto mostrar-se a indevido quando confrontado com uma hermenêutica que deixa transparecer a mensagem transmitida nas entrelinhas de seu contexto literário semântico o resultado será uma depuração dos fundamentos da fé libertado dos estereótipos eclesiásticos até então inquestionáveis essa liberdade hermenêutica em nome da fé poderá ocasionar de sabores e intolerância para os exegetas honestos por parte de suas igrejas e de grupos fanáticos defensores de uma religião anacrônica e intocável todavia a honestidade intelectual e a integridade da fé nos permitirão seguir adiante consciente do serviço a ser prestado aos irmãos e irmãs de boa vontade como eu tenho um só minuto então eu vou simplesmente apresentar o que eu gostaria de dizer para vocês e que vai aparecer num texto que eu preparei depois então um terceiro desafio é o passar das academias e dos seminários da igreja viva que é a eclesialidade da exegese da igreja viva ao locus privilegiado dos exegetas pelo fato de a bíblia ter sido gestada e transmitida em função das comunidades de fé a vinculação eclesial oferece o algo mais esperado de um exegeta sim de um exegeta latino-americano servidores do povo de Deus depois a outra passagem é a passagem da da exegese da exegese europeia e anglo-saxã para uma leitura latino-americana enculturada da bíblia então aqui os exegetas latino-americanos são desafiados a produzir uma exegese decolonial e pós-colonial assumindo uma postura de liberdade de adultez que os possibilita em pensar a tradição judaico-cristã a partir de parâmetros que são nossos e de enculturá-los ou seja temos que perder o nosso complexo de inferioridade grandes exegetas latino-americanos mulheres e homens devem ser devidamente reconhecidos e valorizados pela qualidade de sua produção e pelo seu compromisso com o povo de Deus depois da língua linguagem bíblica as muitas linguagens do povo de Deus a comunicabilidade da exegese a dinamicidade das línguas e das linguagens maiormente a linguagem da juventude constitui-se um perene desafio para a exegese sempre às voltas com o fenômeno da palavra de certo modo nós somos entendidos como como coisa de gente velha e então a gente tem que interessar também os nossos jovens nesse labor de fazer exegese com qualidade o caminho que vai da academia pastoral da biblioteca aos grupos de reflexão do escritório do pesquisador aos muitos universos humanos exige do exegeta mergulhar fundo no mundo das linguagens de modo a produzir exegese com relevância tanto acadêmica quanto popular com a marca do humanismo e da culturalidade da exegese eclesiástica e exegese ecumênica e aberta ao diálogo interreligioso a ecumenicidade e interreligiosidade da exegese o esforço ecumênico na linguagem da bíblia na leitura da bíblia impõe-se aos exegetas realmente comprometidos com sua fé batismal e empenhados em perseverar na caminhada para Deus o exegeta latino-americano consciente de sua missão estará sempre aberto para o diálogo interreligioso e disposto a se enriquecer com o diferente no qual está agindo o mesmo Deus em sua fé libertador misericordioso e salvador temos que superar essa ideia de que a América Latina é um continente cristão é um continente de muitas raças de muitas religiões de muitas tradições nós somos um dos grupos aqui presentes e temos que abrir a nossa exegese para o diálogo com as outras religiões assim da hermenêutica opressora a hermenêutica libertadora a evangelicidade da exegese a ser hermenêutica da libertação faz jus a teologia bíblica fundamental que fala de Deus libertando o seu povo da terra da escravidão para conduzi-lo a terra da fraternidade a preocupação com o destino dos irmãos e irmãs vítimas da injustiça será o pano de uma leitura bíblica dos exegetas latino-americanos dignos do nome cristão cuja hermenêutica traz a marca da opção pelos preferidos de Deus de Israel de Jesus Cristo e seus milhões de rosto e por último do espaço real histórico para o espaço virtual cibernético a virtualidade da exegese o mundo digital apresenta-se como mediação privilegiada na tarefa de produzir exegese com rosto latino-americano devendo ser adentrado também pelos exegetas veteranos assim ele oferece aos exegetas a chance de trabalhar em rede e se ajudarem mutuamente bem como compartilharem suas produções e terem acesso online ao riquíssimo material fato impensável até algum tempo conclusão os biblistas latino-americanos tem uma contribuição original a oferecer se cultivarem a consciência da estreita vinculação entre bíblia e pastoral com a consequência urgência de investir na formação bíblica dos agentes da ação evangelizadora incentivar a leitura da bíblia nas comunidades empenhar-se na formação de catequistas elaborar subsídios que possibilitem uma leitura sintonizada com os progressos das ciências bíblicas e significativa para os nossos tempos os biblistas enfrentarão os desafios da exegese na América Latina conscientes de serem servidores do povo de Deus mistagogos e mistagogas a caminho do novo céu e da nova terra espero que esse congresso aqui eu vou ler o último pedacinho da minha folha desculpem porque aqui isso é olhando para o futuro que saia esse congresso se torne ponto de partida de um movimento continental capaz de fazer a palavra de Deus plasmar de fato a vida de nossas igrejas de nossas comunidades de fé das mulheres e dos homens de boa vontade muito obrigado dado que eu sou o único participante não latino-americano neste panel creo que devo começar aclarando qual é meu ponto de observação é a dizer desde onde e desde cando vengo observando a trayectoria da Bíblia e da exégesis na América Latina o desde onde é evidente meu lugar de trabalho meu lugar social meu posto na vida é Europa entón estou da parte dos colonizadores dos europeus e isso me pone en uma situação de desventaja frente a vocês e espero que tengan compreensão e benevolência o desde cando que é a segunda forma de situarme é desde há muito tempo meu primeiro encontro em que tive a sorte de conhecer a Carlos Mesters com a realidade latino-americana teve lugar há 30 anos em Bogotá no ano 1990 graças graças a a Federación Bíblica Católica tive a fortuna de encontrarme então com pessoas e iniciativas variadas que estavam promovendo a leitura popular da Bíblia en diversos países Más tarde ubicado na universidade he podido reunirme con asociaciones de biblistas de diversos países he tenido cursos en várias universidades e acompanhado encontros de agentes pastorales a diversos niveis esta ambientação me parecia necessária porque é nesta trayectoria onde se entende o que eu vou dizer há nela dois fases unha que me acercou á leitura popular da Bíblia que teve un gran impacto no meu trabalho en España na Casa da Bíblia e outra que me permitiu familiarizarme con o trabalho exegético de alguns biblistas latinoamericanos han sido vários os desafios que he ido identificando nestes 30 anos pero se agora tivesse que elegir un diría que desde mi punto de vista o principal reto al que se enfrenta hoxe a interpretación da Bíblia na América Latina consiste en definir o estatuto epistemológico de unha hermenéutica própria esta hermenéutica non é unha ingeniosa novedade como algumas das que se proponen hoxe nos mais reconocidos congresos e encontros de biblistas sino que nasce e se inspira na leitura da Bíblia realizada por as comunidades de base e por os grupos populares que desde hace moitos anos nos viene señalando o caminho en este sentido a tarea dos biblistas que é do que eu quero falar devería entenderse ante todo como un servicio para que esta forma de ler a Bíblia adquira unha maior solidez e se vea enriquecida para definir con un pouco máis de precisión en que consiste este reto quixera aclarar a distinción que tal vez non seja compartida por todos pero que en todo caso me ayudará a explicar o que quero dizer me refiro a distinción entre exégesis e hermenéutica con frecuencia estes dois términos se usan como se fueran intercambiables en o título deste panel por exemplo se nos se habla de los desafíos de la exégesis aunque en realidad todos hemos entendido que aquí a palabra exégesis non ten un sentido técnico sino que se refere á tarea que realizamos os biblistas ao servicio de la interpretación de la Bíblia quenes estudian os procesos de interpretación suelen distinguir dos operaciones relacionadas entre sí que son sin embargo claramente diferentes a primeira consiste en explicar es decir en desvelar ou aclarar en la medida de lo posible o sentido do texto a segunda tiene por objeto entender es decir apropiarse de aquello do que fala o texto simplificando un pouco pode dizerse que a tarea própria do exégesis está máis do lado da explicación mientras que a hermenéutica tiene que ver máis con a comprensión la relación entre estas dos operaciones básicas ha sido definida de diversas formas en la hermenéutica moderna para algunos se trata de dos momentos sucesivos de modo que a la explicación debería seguir la comprensión sin embargo como dice Paul Ricoeur la polaridad entre la explicación y la comprensión no debe ser tratada en términos de dualidad sino como una dialéctica compleja y sumamente mediatizada esta dialéctica implica una constante interacción entre ambas operaciones la cual en su expresión más sencilla puede reducirse a dos movimientos primer movimiento de la conjetura a la explicación segundo movimiento de la explicación a la comprensión el proceso hermenéutico en efecto comienza con una conjetura sobre el sentido del texto no sólo sobre el sentido del texto en sí sino también sobre el sentido del texto para mí para nosotros dicho de otra forma ya en el primer acercamiento aparece un mundo delante del texto una propuesta que interpela al lector sin embargo esta primera comprensión es conjetural pues no se funda aún en un análisis crítico de lo que el texto realmente decía en su contexto original descubrir y exponer este sentido originario es tarea de la exégesis la cual con su rigor metodológico ayuda a tomar la necesaria distancia respecto del texto el paso de la explicación a la comprensión constituye la segunda operación del proceso hermenéutico aquí no se busca ya información sino que se persigue una transformación y por ello la actitud requerida no es el distanciamiento sino precisamente la contraria es decir la implicación que permite confrontarse con el mundo delante del texto o sea con aquello que el texto dice y en última instancia con la propuesta de vida que éste le hace al lector ambas operaciones la que va de la conjetura a la explicación y la que va de ésta a la comprensión configuran el proceso de la interpretación en teoría sería posible un acceso al texto para conocer lo que dice sin necesidad de entrar en aquello de lo que habla y sin confrontarse con la propuesta que hace es tan posible que este tipo de acercamiento sea convertido en mayoritario en muchos ambientes exegéticos sin embargo lo que hemos aprendido de la lectura popular de la Biblia en América Latina es que la interpretación de ésta no puede eludir el paso a la comprensión coincide en esto con lo que la Pontificia Comisión Bíblica afirma cuando dice que toda ese égesis de los textos debe ser completada con una hermenéutica en el sentido reciente del término para lo cual es necesaria comillas una teoría hermenéutica que permita incorporar los métodos de crítica literaria e histórica en un modelo de interpretación más amplio fin de la cita esta distinción entre égesis y hermenéutica así como la identificación de las relaciones dialécticas que existen entre ellas permite precisar un poco más donde se sitúa el reto que he formulado más arriba a saber definir el estatuto epistemológico de una hermenéutica latinoamericana aparentemente dicho reto no se situaría en el campo de la exégesis la cual debería intentar una explicación lo más objetiva y distanciada posible del sentido que el texto tenía en su contexto original sino más bien en el terreno de la hermenéutica es decir en el ámbito de la comprensión la cual como hemos dicho consiste en entrar en diálogo con aquello de lo que habla el texto de hecho es en el momento de la hermenéutica donde con más claridad aparece aquello que es propio de la lectura de las comunidades de base y de los grupos populares vienen haciendo en América Latina ellos en efecto no leen la Biblia para explicar el texto sino para entender la vida la vida es decir las situaciones de dolor o alegría de fracaso o de éxito de opresión o liberación que viven los lectores es el punto de partida y también la meta de la lectura bíblica esta centralidad de la vida en el proceso hermenéutico es sin duda el rasgo más distintivo de la lectura popular de la Biblia que se ha hecho y se sigue haciendo en América Latina ahora bien parece evidente que una adecuada comprensión requiere una ajustada explicación y en este sentido una buena eségesis es requisito indispensable de cualquier hermenéutica por eso pero si esto es así entonces el reto que he formulado implica en realidad dos tareas complementarias en primer lugar es necesario asegurarse de que la hermenéutica se fundamenta no en una conjetura más o menos acertada sino en una explicación sólida del sentido del texto en segundo lugar hay que precisar de qué forma la situación vital de los lectores configura y define el proceso hermenéutico la primera tarea se sitúa en el campo de la exégesis es decir de la explicación del sentido del texto que requiere un ejercicio de distanciamiento para no proyectar en él nuestra propia visión de las cosas o lo que sería peor aún nuestras opciones ideológicas y en este sentido me parece que se puede hablar de los derechos del texto en este sentido es importante recordar que el primer momento del proceso de la interpretación la conjetura lleva anejos un peligro y una oportunidad por un lado esta primera lectura intuitiva entraña un peligro de manipulación pues al no estar fundada en una reflexión crítica fácilmente puede proyectar sobre los textos el punto de vista las preocupaciones del lector sin embargo este primer contacto es también un momento de la intuición que capta de forma inmediata su sentido más profundo como ocurre con frecuencia en la lectura popular de la Biblia la tarea del exégesis consiste en conjurar el peligro de la manipulación y reforzar lo que tiene de verdad la intuición esta tarea la realiza con ayuda de un método riguroso que analiza tres coordenadas el mundo detrás del texto es decir su contexto el mundo debajo del texto es decir su proceso de formación y el mundo del texto es decir su configuración literaria no es este el momento de entrar en una discusión sobre el método exegético pero si conviene señalar que la explicación rigurosa del mismo es un requisito indispensable para explicar el texto y por tanto para entender bien aquello de lo que habla por eso en la perspectiva de una interpretación creyente de la Biblia como la que se practica en las comunidades y grupos populares de América Latina la exégesis no es la meta del trabajo bíblico sino que está al servicio del diálogo que se produce entre el texto revelado y la vida de las personas y las comunidades una tentación aún no suficientemente conjurada entre los biblistas en la exégesis académica consiste en convertirse en un fin de sí misma ahora bien esta naturaleza instrumental mediadora facilitadora de la exégesis no supone en absoluto que carezca de importancia o que pueda hacerse de cualquier modo muy al contrario del cuidado que se ponga en ella de las personas y los medios que a ella se dediquen dependerá en gran medida la calidad de nuestra lectura de la Biblia y de nuestra comprensión de la propuesta que ésta nos hace en este sentido la producción de una exégesis de calidad hecha en América Latina debería ser a mi modo de ver un objetivo prioritario esta exégesis no puede ser solo repetición o imitación de la que se hace en otros contextos sino que debe decir su propia palabra y hablar con su propia voz para ello se requiere el compromiso de las instituciones las facultades de teología en primer lugar pero también otras instancias las cuales deberían ofrecer un espacio sosegado y los medios necesarios especialmente bibliotecas para que pueda llevarse a cabo esta tarea estas son las condiciones para que se pueda crear el hábito de estudio y de debate en el que pueda madurar una explicación del texto que es la tarea de la exégesis la segunda tarea se sitúa en el ámbito de la hermenéutica en los últimos años hemos asistido a una especial floración de diversas hermenéuticas en el campo bíblico el fin de la hegemonía del método histórico crítico así como las aportaciones de las ciencias del lenguaje han propiciado esta floración de nuevas hermenéuticas cada una de ellas propone una aplicación la terminología de Gadamer o una apropiación Ricœur en la que se da un encuentro entre la propuesta del texto y la situación del lector se habla así de una hermenéutica feminista liberacionista indigenista poscolonial etc es por tanto legítimo preguntarse si es posible hablar también de una hermenéutica latinoamericana de la biblia si como he afirmado más arriba esta hermenéutica debe inspirarse en la práctica de la lectura popular de la biblia que se ha hecho y se sigue haciendo en América Latina entonces la formulación del estatuto epistemológico de esta hermenéutica debería partir de los rasgos propios de dicha lectura el primero de ellos es sin duda la primacía de la vida la cual se haya presente en el proceso de interpretación no sólo al comienzo como pretexto sino también en el momento en que la propuesta del texto y la situación vital de los lectores entran en diálogo además de la primacía de la vida la lectura popular de la biblia se sitúa ante los escritos bíblicos con una libertad que hoy avalarían los recientes estudios sobre la historia de la transmisión del texto esta es una característica poco comentada pero que me parece muy importante la libertad ante el texto que no significa falta de respeto significa otra consideración la dimensión comunitaria de esta lectura es también un rasgo importante no me extenderé en esto porque muchos de los presentes conocen mucho mejor que yo lo que caracteriza esta lectura tan sólo quisiera señalar que la aportación inmensa de esta lectura realizada a lo largo y ancho de este continente no debe quedar al margen del trabajo esegético sino que debería llegar a convertirse en el marco en el cual se hace esegesis en América Latina la tarea no es fácil no es tan fácil como pudiera parecer a primera vista hace menos de un año el mes de septiembre un grupo de estudiosos del Nuevo Testamento nos reunimos en Santiago de Chile en un seminario convocado por la Sociedad de Estudios del Nuevo Testamento con un título provocativo ¿existe una hermenéutica latinoamericana? Dicho encuentro intentaba provocar una reflexión acerca de la aportación que supone una forma de lectura de la Biblia que se ha desarrollado espontáneamente en América Latina y que no ha encontrado aún una formulación académica adecuada fin de las comillas sin embargo sorprendentemente una buena parte de las ponencias presentadas no abordaron esta cuestión sino que siguieron el modelo de la eségesis tradicional europea hay que decir sin embargo que existen muchas iniciativas como hemos podido escuchar aquí estos días que caminan en la buena dirección la hermenéutica latinoamericana de la Biblia existe desde hace mucho el reto ahora es me parece llegar a formular con rigor los parámetros los criterios las formas los procesos que caracterizan este marco hermenéutico y situar dentro de él lo que es propiamente el trabajo esegético muchas gracias tres experiencias han marcado mi quehacer teológico y que comparto a partir de ellas lo que hablaré hoy la lectura en comunidad en Venezuela por más de 20 años la experiencia en comunidades ahora interculturales y el comprender más recientemente como a través del CELAN todo el discernimiento que se hace en las asambleas gira siempre en torno a la palabra estas tres experiencias que marcan la vida desde la palabra son algo muy latinoamericano por eso quiero plantear dos temas que a la vez son retos y que son fruto de la palabra eclesiogénesis intercultural y pastoralidad en América Latina el concilio planteó un nuevo modo eclesial de proceder caracterizado por el discernimiento de la realidad histórica y sus procesos a la luz de la palabra de este modo se propuso la lectura situada de la palabra en un contexto sociocultural particular que es dotado de autoridad teológica al punto que se le reconoce como revelador de una palabra que solo puede ser descubierta en un acto de discernimiento en conjunto este modo de proceder no era alternativo frente a lo que había antes se trataba de un salto cualitativo que provocó el surgimiento de una nueva etapa en la vida eclesial este nuevo modo eclesial de proceder encuentra raíces profundas en América Latina antes del concilio ya encontramos a nivel ambiental un proceso de gestación de comunidades cristianas en torno a la palabra y en el postconcilio esto no solo se consolidará sino que se traducirá en un nuevo modo bíblico pastoral de hacer teología la conferencia de Medellín en 1968 propuso como lugar propio de este quehacer a las comunidades de base concebidas como células iniciales de estructuración eclesial y foco de evangelización así dice el texto de Medellín ellas manifiestan la primera eclesialidad y foco y estructuran como comunidades de fe su gestión desde la totalidad de los feles además responden a necesidades locales socioculturales como factor primordial de promoción y desarrollo como dice el documento de pastoral de conjunto estas comunidades no fueron propuestas como estilos de vida alternativos de la vida cristiana sino como un nuevo modo de ser iglesia desde donde se discernía y se practicaría la vida interna y la misión de la iglesia a la luz de la palabra la novedad de esta visión estuvo en el método inspirado en el principio de pastoralidad del concilio pues determina un nuevo modo eclesial de proceder a partir como dice el documento de pastoral popular de comunidades que deben basarse en la palabra de Dios no podemos olvidar que este método llegó a América Latina por medio de la acción católica fue fruto de un intercambio pastoral entre Europa y América Latina en Europa el método llamado revisión de vida representó para obreros estudiantes y campesinos un modo de empoderarse de los hechos y tomar responsabilidad para transformarlos mediante sus propias acciones sin embargo al aplicarse en América Latina el proceso ver, juzgar y actuar puso en marcha un nuevo modo eclesial de proceder que desencadenó una auténtica eclesiogénesis desde las bases y desde los laicos y a partir de la relación praxis-biblia el método no nació de la abstracción ni de la reflexión en laboratorio sino de prácticas concretas de movimientos eclesiales y populares insertados en el seno de la sociedad este modo inductivo de proceder fue gestando un modo de ser iglesia profundamente vinculado al desarrollo de un quehacer bíblico pastoral de la teología cuya hermenéutica presupone el hecho de que la confrontación entre situación y revelación como nos recuerda Ana María Videgaín de forma dialéctica provoca así una doble modificación de sentido ella dice una novedad de sentido de la realidad por el impacto del dato revelado en ella y una novedad de sentido de la revelación por el impacto de la situación podemos decir que la recepción del principio de pastoralidad se dio en el marco de una praxis comunitaria no individual por lo que se integró el nacimiento de las comunidades eclesiales de base formadas por pequeños grupos de cristianos que vivían una relación interpersonal profunda compartiendo objetivos e intereses comunes que iban más allá del hecho religioso recordemos que la formación de estas comunidades a partir de los 50 por ejemplo dio origen a movimientos sociales a fines de los 60 y a principios de los 70 centrado en la defensa de los derechos humanos y la movilización de sectores sociales marginados hacia los 80 se unieron movimientos sociales para formar partidos políticos incluso si bien es cierto que el método ver, juzgar y actuar permitía analizar los problemas de la lucha social desde una perspectiva bíblica es también importante recordar el espíritu comunitario en el que se practicaba ya que la organización como recuerda Ana María Avidegaín en pequeñas comunidades facilita la dinámica personal y de grupo permitiendo una gran libertad de expresión participación en las discusiones y aprendizajes comunidades esta experiencia ambiental se va tematizando tanto en la reflexión de una teología propia teología de la liberación como en la estructura de la identidad y la misión de la iglesia comunidades de base por una parte se va gestando un camino por el que las comunidades eclesiales de base producen una verdadera eclesiogénesis a partir de una forma específica de encuentro entre sus miembros y de ellos con el espacio público por otra parte aparece un método de vivencia y discernimiento en conjunto de la fe que supera el dualismo preconciliar así en estas comunidades la política está en relación a la cotidianidad el sujeto es el pueblo y no la base o la clase o el individuo se prioriza el bien común desde la propia historia como historia de salvación la dirección ejercida es ejercida pues colegialmente compartiendo responsabilidades y cargos transitorios y evitando la concentración del poder es un proceso entre las gentes interyentes a la vez que adyentes ir hacia las gentes es un proceso desde dentro hacia arriba y desde abajo hacia arriba de la vida cabe ahora preguntarnos por los retos que trae el surgimiento de nuevas mediaciones hermenéuticas ante el cambio de época en Medellín por ejemplo se asumió la vida de las mediaciones socioanalíticas para discernir las condiciones de vida de las personas en Puebla se partió de la hermenéutica culturalista que enfatizaba la existencia de una identidad cultural continental por encima de los conflictos de cada país esta nueva hermenéutica conectaba con el espíritu del concilio que reconoció el carácter plural y dinámico de las culturas a la luz de los procesos de interacción entre pueblos nuevas categorías como la de mestizaje buscaban explicar las mezclas étnicas y raciales que fueron sucediendo en el continente la noción de pueblo se usó como referente de una identidad cultural común superando visiones de clase hoy en día tras periodos de migración masiva a ciudades y entre países se habla de nuevos imaginarios culturales policéntricos simbióticos o híbridos gracias a los aportes de las hermenéuticas postmodernas y postcoloniales y a los procesos en curso de desglobalización llámense globalización o desmodernización podemos decir que ninguna cultura está totalmente cerrada y pura como recuerda esta nueva hermenéutica de la interculturalidad ninguna cultura nace de cero es un fruto de la transformación del contagio intercultural podemos decir que en este cambio de época que vivimos estamos ante la emergencia de una nueva subjetividad humana definida por la interculturalidad la cual trae nuevos retos al quehacer bíblico pastoral de la teología así como a la ministerialidad de la iglesia en este sentido Diego Irarazabal sostiene que la reflexión actual cito ha consolidado ensayos de hermenéuticas específicas por parte de comunidades urbanos marginales indígenas afroamericanos campesinos y por parte de la mujer del joven del migrante de excluidos y de nuevos protagonistas pero dice Diego para gran parte de la polifacética población latinoamericana la relectura intercultural y comunitaria del evangelio es tarea por realizar eclesiológicamente esto supone recuperar la eclesiología del pueblo de Dios como central que reconoce la normatividad teológica de cada cultura a la luz del census fidei fidelium y segundo supone también recuperar el principio de pastoralidad del concilio es decir discernir la palabra de Dios en las múltiples voces y las nuevas vías de transmisión de la fe el documento preparatorio del sínodo para la Amazonía va en esta línea al recordar cito el documento que la catolicidad de la iglesia se ve enriquecida con la belleza de este rostro pluriforme de las diferentes manifestaciones de las iglesias particulares y sus culturas la novedad de esta tarea no radica en el reconocimiento de la pluriculturalidad existente sino en nuestra capacidad de discernir en esta como dice el mismo documento confluencia al citar Evangelii Gaudium confluencia intercultural como teológicamente normativa como fuente para pensar la nueva ministerialidad en esta etapa de la iglesia la interculturalidad no es pues un tercer espacio ontológico ni una metacategoría que surge de la interacción continua entre culturas diversas tampoco es una nueva teología del genitivo que facilite contenidos que luego puedan ser transformados en capacidades o competencias la interculturalidad es una condición constitutiva y constituyente de lo humano que define tanto a nuevas subjetividades antropológicas como a las ministeriales eclesiales a partir de relaciones horizontales e híbridas que se dan al vivir en varias culturas a la vez lo que llamamos hoy cultura acontece como un proceso entonces se continúa de simbiosis que resulta del encuentro mutuo y la interacción recíproca entre pueblos y culturas que comparten espacios y realidades comunes esto requiere pensar en una hermenéutica intercultural Hans David ayer escuchábamos sus palabras sostiene cito que lo nuevo de la lectura intercultural es el elemento de la alteridad su énfasis en la importancia del tercer espacio como espacio entre culturas y contextos no solo mi contexto o mi cultura tampoco exclusivamente la tuya sino una tercera perspectiva nueva y compartida viene la cita no es lectura pues que se hace con o sobre una comunidad sino entre ella recuerda Hans David que en este enfoque se supone la confrontación con el realmente otro él o ella quien vive en otra cultura mediante esta confrontación cito David nos damos cuenta de nuestra propia determinación cultural y podemos entonces comenzar a preguntarnos si es natural o única la manera en que hemos leído el texto si no hay otras maneras mejores de hacerlo fin de la cita según Francisco esto es cito una cuestión hermenéutica pues se comprende la realidad solo si se la mira desde la periferia y no sin nuestra mirada es desde un centro equidistante de todos ubicarnos en la periferia significa entre otras cosas que la cultura cristiana como dice Armand Puig la cultura cristiana latinoamericana debe poder dialogar con la cultura no cristiana para efectuar una lectura de la realidad que desemboque en la transformación de esta realidad un ámbito en el que esto se puede dar lo ofrece el Papa Francisco al referirse a los movimientos sociales dice el Papa sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones oficios ideas culturas países continentes hoy están aquí practicando la cultura del encuentro tan distinta la xenofobia la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos entre los excluidos se da este encuentro de culturas desde donde el conjunto no anula a la particularidad para Francisco el reto está en reconocer estas y otras muchas voces de nuestro tiempo principio de pastoralidad sigue siendo pues válido el camino iniciado en América Latina pequeñas comunidades ambientales en torno a la palabra adyentes 15 y en diálogo con la realidad sociocultural local adyentes 6 y 11 culminando responder a esta nueva condición intercultural no es una tarea reservada de los pastoralistas exige la colaboración mancomunada entre distintas áreas del saber para generar nuevas prácticas y lecturas bíblico pastorales de la realidad actual prácticas que como dice Hans De Witt suponen que consideren compartir con el otro y confrontarse de manera sistemática con la lectura de la radicalmente otra son cualidades del proceso de lectura es decir aspecto normativo en este sentido pues la hermenéutica intercultural las hermenéuticas postcoloniales no pueden o no quieren dar dice el autor considerar las diferencias como imperativo ético y hacerlas operativas como factor hermenéutico en el proceso de comprensión del texto bíblico quisiera pues terminar con una experiencia que tiene que ver con esto último que he leído en un grupo de lectura bíblica en comunidad que en el que participo donde somos católicos y protestantes una señora católica le dijo a otra persona miembra del grupo protestante yo crecí con el catecismo usted me enseñó la biblia creo que esa experiencia nos debe poner a reflexionar cuando muchos nosotros católicos pues leemos casi nunca la escritura siendo la centro de nuestra vida muchas gracias aplausos gracias